Pues igual que The Winter is Coming, os digo que Abril is Coming, lo sé, soy más consciente que nadie y ya me estáis empezando a enviar mensajitos, también sé cuál es el chiste que hay, lo sé, lo conozco, lo hice yo, no pasa nada, tranquilos, vamos, no lo hice, lo viví, que no hace falta que me lo enviéis, que han pasado 13 años, que soy consciente de ello y sobre todos mis amigos y amigas tampoco me lo enviéis al WhatsApp, que vosotros tenéis más delito, cabrones y cabronas, os quiero, que tengáis un feliz abril, dejarme en paz. Y luego tengo que reconocer que hay cosas que son un poco más sutiles que enviarme el momento que me hacen hasta gracia, como este de aquí.